Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Nuestra alma espera en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Si aún no lo hicieron los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse las próximas canciones. Señor, que Dios los bendiga. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Más amor sobre nosotros. Gracias.